Presentación formal. Ahí está. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nos vemos muy bien cuando nos estás mirando. Lo importante es generar este espacio, este espacio de conversación con profesionales entre nosotros. Y hoy tenemos el placer, realmente el placer de tener a una profesional del campo de la educación, a la doctora Silvia Andreoli, una colega del ámbito de educación, pero aparte una persona que ha investigado y ha generado un nuevo espacio, y ha construido durante mucho tiempo un espacio, que nos va a ir contando un poquito cuál es. Así que vamos a primero saludarla. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Espero que, bueno, en este tiempo podamos charlar, preguntarnos y que pueda compartir aquello que ustedes crean relevante. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros tenemos mucho vínculo con este espacio de la Universidad de Buenos Aires. Les queremos contar que Silvia es la directora, la directora general de un centro de investigación en pedagogía e innovación que tiene la UBA, que es muy poco conocido, Silvia, que se llama CITEP. Cuéntanos un poco de la genealogía de CITEP, Silvia. Bueno, les cuento, CITEP se funda en el 2008, lo funda Edith Lidwin en el 2008, y con la intención de pensar la articulación de la tecnología en las prácticas de enseñanza, y de acompañar esa integración de tecnología y acercarse a los docentes, a las cátedras de las distintas unidades académicas. Es un centro que depende del rectorado, de la Secretaría de Asuntos Académicos, del rectorado de la universidad, y trabaja de manera transversal con las distintas unidades académicas. Por eso parte de sus líneas principales tiene que ver con pensar en proyectos de articulación, con el trabajo en las unidades académicas, y luego también con la formación docente para la integración de tecnologías digitales. A partir de ahí se generan diálogos de distinto tipo con cátedras, profesores, algunos de esos diálogos en el marco de cursos de formación y otros en el marco de reuniones que sostenemos de manera frecuente con algunos equipos para pensar conjuntamente cuáles son esos desafíos de la integración de tecnología. Decimos que en CITEP trabajamos con una heurística de cuatro lentes para mirar cada una de las líneas que tenemos. Una tiene que ver con tener en cuenta cuáles son las tendencias tecnológicas y culturales, cómo van cambiando, cómo se van transformando, cómo se van transformando también los sujetos en relación al compromiso que establecen con las tecnologías digitales, atender un poco a esas cuestiones para pensar después cuáles son los desafíos epistemológicos que tienen que ver con esa construcción de conocimiento en los distintos campos disciplinares. Este es un desafío alto en el sentido de poder dialogar con cátedras muy diversas, cátedras de la Facultad de Odontología, cátedras de Derecho, cátedras de Veterinaria, de Medicina, de Filosofía y Letras, de Sociales, es decir, cátedras muy diversas para entender de qué manera miran esa construcción de conocimiento y cómo la tecnología articula en esa propuesta de enseñanza que hacen. Entonces, bueno, también pensamos en los desafíos didácticos, ¿no? Que tiene que ver con esa integración. Y en esa combinación entre ver las tendencias, ver cuáles son los desafíos epistemológicos y los desafíos didácticos, lo que buscamos en cada proyecto es generar articulación entre docentes, generar red, generar comunidad, y a partir de los proyectos, ya si quieren después les voy contando de qué manera esto se traslada a proyectos reales y estrategias concretas en cada uno de los proyectos. Bueno, básicamente eso es lo que hacemos. O sea, conociendo tu historia académica, vos sos licenciada en Educación, después hiciste para que nuestros estudiantes que nos acompañan hoy, los que nos van a acompañar mañana, escuchándonos o cuando quieran, fue cambiando en nuestros últimos 30 años, no solamente el paradigma de lo tecnológico, sino cómo la universidad fue acompañando estas estrategias y sobre todo el vínculo, como vos decís, entre las unidades académicas. Nosotros tuvimos como cátedra una experiencia en el CITEP, en donde dialogamos con gente de odontología, me acuerdo, de Saptas, en un seminario muy lindo que ustedes vienen organizando sobre Big Data. Pero a ver si yo me tuviese que acostumbrar con una historia de paralelo entre tu formación. La semana pasada nosotros entrevistábamos a Mariana Maggio, también reflexionando un poco sobre el valor que Edith le dio a estos tecnólogos dentro de la Universidad de Buenos Aires y casi todos los que están dentro del CITEP tienen esta formación, esta gran pincelada de Edith. Entonces, yo no tuviese que tener un paralelo de esa idea de Edith del 86, 87, y que fue transitando, fue suba 21, cómo fue creciendo, la construcción de las aulas virtuales. ¿Qué cosas vos ves que hay un antes y un después? Bueno, a ver, es como mucho, ¿no? No, pero poniéndonos en referencia a tu historia académica, por eso digo, como mojones, si yo tuviese que poner un mojón, hice la licenciatura, hice el magistra, hiciste el doctorado, sos especialista justamente en esto, entonces, ¿cómo no podría trazar mojones? Mira, yo hice la maestría en la primer corte de la maestría en tecnología educativa, en el 2008, ese mismo año en el que se creaba el centro, yo era alumna de la maestría de tecnología educativa, y bueno, dirigida por Edith, y en donde Mariana era profesora, Karina León era profesora, un poco buscando en mi trayectoria profesional, un sentido y una fundamentación en relación a esas búsquedas que venía haciendo ya desde fines de la década del 80, en términos de, ¿y cómo podríamos utilizar un videojuego? En ese caso era Atari, ¿cómo podíamos utilizar un videojuego en la enseñanza? Esa narrativa que generaban esos videojuegos, que bueno, obviamente eran en relación a lo que hoy tenemos muy rudimentarios, pero que ofrecían una narrativa y una historia. Luego aparecían los DVDs, ¿qué significaba el tener material interactivo en ese momento en DVD, previo a la era de internet? Y ahí mi decisión de hacer la maestría tuvo que ver con empezar a buscar respuestas a esa experiencia, y de alguna manera la maestría dio como ese marco teórico sólido para entender esas transformaciones que de a poco iban teniendo lugar. Y además el 2008 era también un año de mucha ebullición en internet, la creación de la web 2.0 era recién, era muy novedosa, había mucho para explorar. También muy optimistas o utópicos en relación a lo que esa tecnología podía ofrecer, ¿no? O sea, siempre también esas innovaciones tecnológicas se instalan con muchos interrogantes y con muchas promesas, que bueno, que después hay que construir y deconstruir para entender. Ese fue un hito importante en el que yo conozco al equipo de Edith Lidwin, que venían desarrollando desde hacía mucho tiempo el campo de la tecnología educativa y en el cual en los primeros años de la vuelta a la democracia funda Edith lo que es UBA 21, una propuesta que en ese momento se sostiene con mucha innovación en relación a instalar en una universidad pública un programa masivo de educación a distancia con la intención de democratizar el conocimiento, de llegar flexiblemente a estudiantes en flexibilizar tiempos y espacios para poder ingresar a la universidad, ¿no? Entonces un proyecto muy político también desde ese lugar de entender a la universidad accesible y abierta a todos. Así se funda UBA 21, pero también a continuación Edith crea Rueda, es la red universitaria de educación a distancia generando una comunidad en la que cada vez se fueron sumando a lo largo de los años distintas universidades, representantes de distintas universidades y hoy genera un espacio de intercambio y de construcción colectiva con tantos colegas preocupados por la educación a distancia. Eso serían como hitos por fuera de lo que es CITEP, pero de alguna manera van marcando después la creación de un centro que busca dar más respuestas, que es lo que sigue, y ahí también entonces CITEP, también pensada de manera transversal, tiene un compromiso muy alto por pensar en la conexión entre disciplinas, en la conexión entre distintas facultades, y bueno, ahí dentro de CITEP también podríamos incluso marcar distintos hitos que fueron marcando como las tendencias o la época o el momento histórico en el que nos va tocando diseñar distintos proyectos, van transformando lo que desde el centro ofrecemos. No sé si te contestó Estela tus inquietudes, si no contame. No, no, porque a veces uno está bueno de ir escuchando como una historia personal también tiene que ver con un sentido de época, ¿no? Y nosotras vivimos todo el cambio y todo este paradigma, y vos más cerca de la mano de Edith, y por eso me parecía que todos como Mariana son relatos en primera persona como muy potentes, y también la historia de un espacio, ahora por ahí los estudiantes tienen la oportunidad de hacer este curso de género, que es transversal a toda la universidad. Yo sé curso de género que el CITEP dio, lo dio hace como 4 o 5 años atrás, y era de vuelta de anticipación. Entonces, no saber el rol que ocupa un centro de investigación en pedagogía e innovación que dependa directamente del rectorado y al mismo tiempo que nutra a las unidades académicas, es como un rol invisible, Silvia. Ustedes son como un acobrasado que nadie ve, pero que siempre estuvo presente. A ver, si lo podemos traducir en otros sistemas, todos los sistemas de información que tiene la Universidad de Buenos Aires también son creación de este centro de anticipación. Por ejemplo, el SIU, hoy hablábamos que a través del SIU nosotros nos comunicamos con los estudiantes, y es un sistema por el cual, mal o bien, casi toda la universidad se está conectando, porque la Universidad de Lanús también tiene su SIU, vos hablabas hoy del rol de Rueda, Rueda fue la que empezó a discutir cómo salíamos a dar clase y discutió el sistema de evaluación, de acuerdo que los documentos de Rueda fueron para el Consejo Federal, una nave insignia, y ustedes forman parte de esa discusión. Sí, en esa relación nombraste algunos proyectos que, más que pensados en CITEP, son pensados desde la Secretaría de Asuntos Académicos. La Secretaría de Asuntos Académicos también va definiendo algunas líneas, que en este caso mencionaste el curso de género, el curso de género está a cargo de la coordinación de Gladys Esperanza, es una propuesta que define la Secretaría de Asuntos Académicos, y que, obviamente, en ese caso CITEP gestiona el espacio digital en el campus virtual, en donde esa propuesta se aloja. No está relacionada íntimamente con lo que desde CITEP desarrollamos, pero sí dentro de la Secretaría, nosotros somos parte de la Secretaría de Asuntos Académicos. En esa línea también existen los proyectos SUBATIC, que son proyectos concursables, y la cátedra de ustedes se ha sumado a varias convocatorias, proyectos que son concursables, en donde las cátedras o los equipos de docentes que presentan un proyecto con integración de tecnología reciben un financiamiento para desarrollar esta propuesta a lo largo de dos años, y que, si vemos cómo van evolucionando las líneas de las convocatorias, también vamos viendo cuáles son las líneas prioritarias o a dónde se presta mayor atención. La primera convocatoria fue en el 2012, y la primera convocatoria, una de las líneas tenía que ver con financiar proyectos de cátedras que abrieran aulas virtuales. Hoy no financiaríamos, no diríamos que recibe financiamiento para desarrollar en dos años un proyecto que diga, hola, voy a abrir un aula virtual. No lo haríamos, ¿no? Entonces, también va marcando cómo esas líneas de esos proyectos concursables, estamos abriendo ahora la cuarta convocatoria que va a salir en las próximas semanas, esperemos que termine el año antes de todo lo que tenemos que ajustar, pero también esas líneas van marcando, esas convocatorias distintas van marcando decisiones políticas en términos a financiamiento, ¿para qué? La primera convocatoria UATIC en el 2012 fue muy importante porque existían en ese momento la posibilidad de que las unidades académicas presentaran proyectos y algunas unidades académicas presentaron proyectos para instalar un campus virtual. Y proyectos de docentes que abrían aulas virtuales, ¿y para qué? Y entonces lo fundamentaban. Eso hizo movilizar a muchas unidades académicas a instalar campos virtuales, pero algunas no lo hicieron, y la pandemia obligó a decir, no había un proyecto UATIC, pero había la pandemia, y en esta pandemia tres unidades académicas instalaron de cero campos virtuales para dar espacios digitales a los profesores o a las cátedras. Aquí sí también, entonces, hay definiciones que tienen que ver con el momento en el que estamos y a qué, cuáles son esas prioridades segundos que estamos atravesando, ¿no? Y si vos tuvieses que decir, bueno, ¿cuál es la agenda que se impone para el año que viene? Porque ustedes han hecho de todo este año, digo, vi a Laura Basave dando herramientas didácticas, vi a diferentes colegas y amigas dando cursos de gamificación, de narrativas. Entonces, ahí salieron ustedes a hacer como un soporte, una contención a muchísimos docentes que querían por primera vez y por necesidad asomarse a una estrategia metodológica que ustedes fueron como un gran lugar de contención, como un gran lugar de abrigo. Pero, ¿cuál va a ser nuestro lugar de abrigo en el 2021? Mirá, les voy a mostrar algo que tal vez ayude a visualizar cuáles fueron esas acciones y también pensar hacia dónde nos dirigimos en el centro. A ver si sale bien la... Miren, esta es una línea de tiempo de lo que fue CITES desde su creación hasta el año pasado, en el que celebrábamos los 10 años, desde fines del 2018 a fines del 2019, estuvimos con distintas acciones celebrando los años. Bueno, está la creación, había en los primeros años una preocupación muy grande y que sigue siendo una impronta de CITES que tiene que ver con ver qué software se podía desarrollar intentando pensar qué necesitaba desde la propuesta didáctica, qué presenta con una didáctica las exigencias o qué le pediríamos a la tecnología. O sea, en vez de usar desarrollos creados por fuera o como parte de la cultura, ¿qué pediríamos a la tecnología si tuviéramos que desarrollar un software con una matriz pedagógica fuerte? Así se crea Usina, que es el primer software que sigue siendo muy relevante después de 10 años, porque su matriz didáctica es muy fuerte, muy potente, especialmente para algunas disciplinas. Luego tuvimos otro software que se llamó Integra 2.0, que tenía que ver con pensar cómo se enseñan problemas, cómo se integran la matemática frente a la resolución de problemas reales. Luego se desarrolló Explora, todo Explora para el tratamiento de textos de difícil comprensión, textos paradigmáticos que una cátedra identifica y cómo lo trabaja a partir de ese software. Son, decimos, software de autor que de alguna manera Usina, Integra en el 2013, Explora en el 2016, van marcando esa preocupación de CITEP de qué desarrollaríamos si pudiéramos. Pero luego, en el 2011 está el hito del programa virtual de formación docente, que hoy ofrece a los profesores más de 30 cursos virtuales que se van ofreciendo según un calendario que ofrecemos una cronología y en donde podemos, de alguna manera, ofrecer distintas estrategias para pensar esa integración de tecnología en este diálogo constante entre herramientas y estrategias didácticas. En el 2016 nosotros nos preguntamos con Ángeles Soletí, que en ese momento asume como directora general y yo como vicedirectora, nos preguntamos qué significa, de qué manera CITEP podría incluir estas tecnologías emergentes que estaban cruzando el modo en el que se construía conocimiento en los campos profesionales, pero que costaba más pensarlo desde propuestas de enseñanza. Y entonces ahí surgieron estas jornadas que se llamaron CITEP Lab, unos encuentros en donde lo que buscamos a partir de ahí fue cruzar esto que decíamos de distintas disciplinas y de distintos especialistas con miradas distintas. Entonces, el primer CITEP Lab fue de impresión 3D y fabricación digital. Y entonces visitamos a la Facultad de Ingeniería a ver quiénes estaban trabajando con esta tecnología en ese momento, a exactas, quiénes estaban trabajando en odontología, quiénes en FADU, quiénes eran los que estaban con esta tecnología y nos convocamos a un espacio a dialogar. No es la misma mirada que tiene un campus disciplinar del otro, ¿no? Y entonces ahí empezaban estos cruces, estos diálogos muy profundos en relación a qué implicaba esa tendencia. Así pasamos por también un CITEP Lab sobre realidad virtual y aumentada, otro en el 2017 sobre Big Data, en el que ustedes también participaron muy activamente, otro sobre gamificación, que también los convocamos para participar, pero cuando llegó el 2020 dijimos, ¿y qué hacemos? De hecho, a principio de este año, y esto es algo tal vez irónico, o bueno, hoy nos reímos en el equipo por la ironía de la vida, cuando empezamos a planificar este año, en el que yo asumía como directora general, y prácticamente empezaba con un equipo nuevo, mucho más amplio del que teníamos con Ángeles hasta el año pasado, muchas personas nuevas se incorporaron a CITEP, y empezábamos en las primeras semanas de febrero a imaginar el 2020, teníamos otra planificación, teníamos otra idea de lo que van a ser los proyectos de CITEP. Y de hecho, la primera comunicación que hicimos en redes y en nuestra lista por mailing, a todos los que están suscriptos a nuestra base de datos, decíamos, decía el eslogan, nosotros ya imaginamos el 2020, y ustedes, y hoy nos queremos morir porque no teníamos ni idea de lo que se venía, a la semana de haber decidido que ese era nuestro eslogan, estábamos volviendo a imaginar que era el 2020, no lo conocíamos, cada día nos sorprendía, nos desafió a ser muy flexibles en relación a qué podíamos ofrecer, teniendo en cuenta que durante algunos proyectos, en esta historia de CITEP, muchos proyectos fueron buscando hacer conexiones con los docentes más innovadores de la universidad, con aquellos más inquietos, con los que se animaban a tomar desafíos cada vez más grandes. Y entonces, y en este momento, la situación de pandemia nos comprometía a poder dar respuesta a todos, a aquellos que venían explorando y experimentando con tecnologías digitales desde hace varios años en CITEP, pero aquellos que recién daban sus primeros pasos en esta integración digital, y que necesitaban también de nuestro apoyo. Por eso, bueno, nosotros ya imaginamos el 2020 que da en la historia de nuestras reuniones de equipo como una de las ironías más grandes de este año. Y a ver si tengo acá algunos de los... Este es el mapa con el que nosotros trabajamos durante este año, en el que ofrecimos, sí, como parte de la propuesta de formación, cursos virtuales para docentes, son cursos cortos, pero lo interesante de esto es que CITEP no pudo haber dado la respuesta que dio, sino que no tenía la trayectoria y el trabajo que se venía haciendo durante varios años. La pandemia nos sorprendió, pero no nos sorprendió a todos de la misma manera. Incluso a algunos docentes les pasa lo mismo que a CITEP. Aquellos docentes que se venían preparando, que venían explorando distintos formatos, distintas alternativas, distintos recursos para integrar en sus propuestas de enseñanza, no estaban en la misma situación que aquellos que no habían incursionado en estrategias o en formatos digitales. Y a CITEP le pasó lo mismo. CITEP pudo responder a la gran demanda o la gran exigencia que implicó pensar en proyectos flexibles para este año gracias al trabajo que se vino haciendo en los últimos 11 años. Por eso estos cursos no fueron ayornados, fueron ajustados este año, pero contábamos con material como para poder hacerlo de manera rápida. En estos meses capacitamos a más de 10.000 docentes en la universidad. O sea, hicimos un trabajo que prácticamente iguala la cantidad de docentes que participaron de propuestas de formación en los últimos 11 años, en estos meses, ¿no? Entonces, bueno, esto es como para medir estas dimensiones que también la Universidad de Buenos Aires nos desafía. Y luego también nos obligó a pensar en estrategias de distinto tipo para, teniendo en cuenta quiénes somos hoy en relación a cómo usamos la tecnología digital, qué tipo de contenidos accedemos, empezamos a crear contenidos más líquidos que pudieran ser transportados fácilmente. Estaban los cursos, pero también había muchos espacios en red. No queríamos, hay una categoría que llamamos nanocontenido, son pequeñas pastillas de contenido. No queríamos decirles microlearning, que es una terminología muy utilizada en los últimos años, porque queríamos, veníamos pensando ya en el último año esa tendencia de manera crítica. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Desde qué lugar se posiciona? Pero sí pensar que un nanocontenido es una pieza pequeña con la posibilidad de interactuar rápidamente sobre algo que le interesa a la persona y que puede ser complemento de otra estrategia o complemento de una experiencia, de haber atravesado un curso o de participar de una asesoría. Nos pusimos este año a disposición de toda la comunidad de docentes y abrimos el diálogo con muchísima humildad porque no teníamos todas las respuestas. Teníamos muchas certezas, pero no teníamos todas las respuestas y hubo que construirlas y seguramente las seguiremos construyendo. Por eso otra de las líneas tiene que ver con asesorías en vivo y asesorías personalizadas. Y nos encontramos con muchísimas sorpresas. Por ejemplo, organizar una reunión por Meet, por Zoom, por Teams, por lo que sea, por WhatsApp, con un equipo de cátedra numeroso que no solían tener reuniones entre ellos. Y entonces usaban el espacio de la asesoría para encontrarse y reconocerse. Y entonces se amplificaban las preguntas, los diálogos, las opiniones. Eso nos sorprendió muchísimo. También ofrecimos ideas en red, que están en Instagram especialmente. Después nos dimos cuenta que había muchos docentes que decían necesito un aula virtual. Bien, tenés un aula virtual. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con este espacio digital? No tengo ni idea. Y entonces tuvimos que ofrecer aulas modernas. No hubiera sido una de las estrategias que CITEP hubiera definido años anteriores. Pero sí nos dábamos cuenta que también dar seguridad y contención a muchos docentes que se acercan por primera vez a lo digital era necesario. Y ahí aparecieron también tutoriales, ¿no? Tutoriales abundantes sobre distintas cuestiones. La columna de la derecha de esta pantalla muestra acciones que tuvieron que ver con estrategias más reflexivas. En principio, ir identificando buenas prácticas de docentes que se iban animando a compartir qué es lo que estaban haciendo en esta pandemia. Luego un foro y un espacio de diálogo abierto en el que los docentes podían preguntar y parte de la comunidad podía responder. Y después también gestionamos y coordinamos textos para la reflexión en los que fueron convocados distintos referentes para escribir sobre evaluación, sobre comunicación, sobre el rol del estudiante frente a la distancia o la mediación tecnológica, qué significa aprender en esta mediación tecnológica cuando habían elegido una propuesta presencial. Es decir, el rol del estudiante, el rol del docente, la interacción, la comunicación entre ellos. Bueno, distintos textos que son hoy textos de referencias en muchos equipos de cátedra e incluso en otras universidades. Este fue el mapa que fuimos construyendo, bueno, a medida que iba avanzando, a medida que iba avanzando el año. Si quieren, dejo de compartir así, podemos hablar o... Estela, estás muteada. Ah, yo no la he llegado a ver. Gracias, Rocha. Ya tengo la remera. En el próximo encuentro van a ver mi remera rosa con estás muteada en color dorado. Y es el logo nuevo de la cátedra, porque siempre nos olvidamos de abrir los micrófonos. Pero bueno, no, te contaba que yo exploré bastante el tema del nanocontenido personalmente, porque me permitía mostrarle a otros secuencias que era de un diseño con una curaduría muy, muy cuidada. Eso yo decía como el tiempo, ¿no? Que ustedes tuvieron para salir rápidamente a dar algunos sostenes. Porque todo el mundo decía, bueno, no, en el CITEP encontré tal cosa. En el CITEP me están diciendo y me están haciendo como una mesa de ayuda y al mismo tiempo un 0800 ayuda. Era como una línea terapéutica también para muchos docentes. Vos no lo estás diciendo, te reís, pero muchos decían, bueno, no, porque yo me descargué con Laura. Yo decía, pobre mujer. Entonces, digamos, si vos tuvieses que pensar ahora al 2021, sabemos todas las cátedras hemos estado invitadas a realizar el primer cuatrimestre del próximo año virtual. Y no sabemos muy bien si el segundo cuatrimestre vamos a ser invitadas otra vez al contexto virtual, porque nadie conoce, digamos, el manejo de la pandemia. Pero, ¿y el CITEP qué estrategias? Porque han tenido un aprendizaje, vos decís, en 10 años hicimos, en un año hicimos lo de 10, atendimos la diversidad y los diferentes modelos de alfabetización digital que existían con los diferentes estamentos en la universidad, ¿no? Porque fuiste manejando diferentes tempos. Un grupo que avanzaba rápidamente, otro que necesitaba, como vos decís, una pastilla. Entonces, ¿van a seguir en esa línea o salen con algo más potente, digamos, o diferente? En realidad, mira, una de las líneas que también se fue abriendo fue CITEP siempre ofreció cursos de formación de manera general. Es decir, en nuestros cursos había docentes de distintas unidades académicas, de distintas carreras, y se encontraban en un curso. Este año también tuvimos el compromiso de generar propuestas de formación específicas para distintas unidades académicas, para poder encontrar la especificidad que algunas carreras necesitaban. Y aquí, entonces, ¿qué ocurrió? Ofrecíamos un curso básico, base, pero lo íbamos intercalando con distintas invitaciones de expertos en ese campo disciplinar para pensar esos desafíos didácticos más desde esa disciplina. Entonces, se generaron paralelamente, CITEP ofreció cursos generales y además cursos paralelamente específicos y cerrados para una unidad académica en particular. La creación de los nanocontenidos fue muy cómica porque fue, en la primera reunión dijimos, necesitamos contenidos que sean breves, que puedan permitir esa flexibilidad. Pero eso no surgió de la nada. Por eso digo, todo lo que se pudo hacer este año también tiene una respuesta en lo que se viene explorando y experimentando. Y hace dos años se crean los cursos que son, nosotros decíamos, hay personas, y nos incluíamos nosotros en ese perfil, que no sé si tienen las ganas de sumarse a un curso en donde semana uno tal tema, semana dos otra cosa, y hay que esperar a la semana tres para encontrar esa perlita que vos querías, ¿no? Esa ansiedad o esa necesidad de decir, ¿qué quiero de una propuesta de formación que se presenta como lineal? Y entonces, todo eso lo veníamos como debatiendo en el equipo y eso da origen a la creación de lo que se llaman cursos Quid. Quid como el kit de la cuestión. Entra a buscar lo que necesitas. No tenés que, está todo abierto. En vez de por semanas está presentado por desafíos. ¿Qué desafío necesitas resolver hoy? ¿Qué es lo que vos querés saber hoy? Y un poco motivados por el modo en el que accedemos a la información hoy en internet, ¿no? Es, quiero aprender a hacer esto. Buscás y te aparecen tutoriales, recursos. Esto es lo que vos necesitas en este momento. Eso crea los cursos Quid que están abiertos, que ustedes los pueden explorar. También con una matriz completamente distinta. Eso genera que hoy, que este año, a principio de año, dijéramos, necesitamos algo más micro y se crean los nanocontenidos. Pero al principio dijimos, bueno, creemos nosotros algunos nanocontenidos. Los primeros los hicimos Paz, María Paz Florio, Lucía Gladcoff y yo. Pero después teníamos que decirle a otros, ¿qué es un nanocontenido? Nos decían decirle que es un nanocontenido y lo armo. ¿Y qué es un nanocontenido? Y bueno, te muestro esto porque más que qué es, podíamos decir la fundamentación de por qué este modo de acceder a ese recurso. ¿Qué es lo que se viene? No me atrevo a decirte que nosotros ya imaginamos el 2021, que no voy a caer en la misma trampa que caímos este año. Sí te digo que estamos parte de también lo que hace el equipo, es una lectura intensiva de mucho material bibliográfico que nos va dando pistas y que en este momento nos genera un caos. Te digo, caos en el sentido de mucha información, de bueno, de ver cuáles son los cambios que están teniendo lugar en este momento. ¿Cuáles son cambios que van a perdurar y cuáles no? Y cuál es el rol de CITEP ofrecer siempre la posibilidad de experimentar y de reflexionar, de experimentar con tecnologías digitales, pero también reflexionar sobre qué significa la enseñanza y el aprendizaje, porque también corremos el riesgo de incluir la novedad sin cambiar nada, ¿sí? Y esto lo hemos visto con muchas tecnologías digitales en todas las épocas. La novedad de incluir, bueno, ahora damos clase por videoconferencia, ¿qué tipo de clase damos por videoconferencia? Ahora tengo un aula virtual, ¿y qué tipo de propuesta ofrecemos en un aula virtual? No poniendo la etiqueta de innovación en ninguna herramienta, sino estableciendo un diálogo, vida y vuelta, con esa herramienta, con esa plataforma, para ver qué gano, qué pierdo en cada propuesta que hago. Siempre que hacemos una elección dejamos de lado algo que no podemos, ¿eh? Entonces, bueno, en ese diálogo, pero sobre todo pensando qué significa el aprendizaje en la disciplina que enseñamos, y a partir de ahí poder identificar cómo pensar los nuevos proyectos. Por lo pronto, lo que sí sabemos es que va a haber un nuevo convocatorio UGATIC, eso se va a difundir en los próximos días, y bueno, ¿qué es lo nuevo? No, hoy no te sé decir. No, bueno, ya diste bastantes pistas, dijiste varias cosas, dijiste, bueno, es un centro de anticipación y al mismo tiempo es un centro que reflexiona sobre la práctica docente, me parece que eso ya es estar diciendo mucho. Es un centro que no solamente reflexiona sobre lo que es una buena práctica docente, entonces ahí tenés estrategias didácticas metodológicas en donde la herramienta pasa a ser una excusa, como vos muy bien acabas de relatar, para ver qué es lo que te permite y qué te permite construir con el otro. Que me parece que no es menor eso que también nos explicaste, de tener un espacio de reflexión sobre qué implica y qué lugares nos deja a nosotros como sujetos constantes de aprendizaje, ¿no? Y acá es como una pregunta que cae aquí como de maduro, está Caro Urfata acá mirándote y está también María Ortiz, que ellas siempre hablan sobre, bueno, sobre cómo medimos esto, la métrica de la calidad. María y María y Karo siempre están detrás de, bueno, ¿cómo garantizamos calidad en este producto? ¿Cómo definimos que esta buena práctica docente tiene un impacto real? Entonces, ¿cómo el CITEP puede medir esta calidad? Mira, fuimos participando de muchos diálogos con distintas universidades de otros lugares del mundo, en donde la medición de la calidad está como más sistematizada en relación a parámetros que son complejos para CITEP, pensarlos, ¿sí? Es decir, ¿cómo medimos la calidad? ¿Cuáles serían, tendríamos que pensar de manera conjunta en la universidad? ¿Hacia dónde queremos ir y cómo mediríamos eso? Creo que es algo complejo, que para algunas culturas me parece que es más sencillo que para otras. Si nosotros, en términos de calidad, hacemos un resguardo en relación a que el material, hay ideas iniciales, ideas, un brainstorming muy importante en relación a qué queremos lograr, luego hay una producción, pero hay distintos roles en el equipo que van de alguna manera asegurando ese resguardo desde distintas dimensiones. Por ejemplo, bueno, desde la dimensión pedagógica, desde la dimensión tecnológica, pero también, CITEP, hay editores que también trabajan en relación a que el contenido que llegue tenga una unidad en términos de cómo está escrito o, bueno, cuestiones de edición, ¿no? Entonces, más que tener claridad en términos de cuáles serían esas variables o esos parámetros para medir la calidad, sí tenemos resguardos que aseguran que podamos pensar cada una de las propuestas que hacemos de manera integral y interdisciplinaria realmente, y eso nos ayuda a estar más seguros en términos de lo que ofrecemos. Creo que a nivel, a una escala más grande, debería ser un debate más, que exceda CITEP y que convoque a las distintas, a las distintas integrantes y roles que tiene la universidad para pensar la calidad. Vos sabés que acá Caro te está haciendo una consulta que tiene que ver con un espacio de debate que nosotros dimos, que era, bueno, las normas de convivencia, acá Caro te preguntaba, ¿Meses de virtualidad plantearon algo a partir de la experiencia vinculada al tema de ciudadanía digital? Nosotros escribimos como las netiquets de datos suma, ¿no? Y cuando nos presentamos a la carrera y le dijimos, escuchen, nosotros escribimos estas normas, estas etiquetas de cómo habitamos este espacio, la carrera, y nos dijeron, ¡uh, qué interesante! Entonces, esto fue un tema que yo lo escuché hablar bastante a ustedes, acá Carito, ¿querés comentar algo en relación a tu pregunta con Silvia? Claro. No, eso y quizás introducir algo, digamos, porque es algo realmente nuevo para muchos docentes y si no hay un rol ahí también educador respecto a, bueno, como qué pasa con los datos personales, no, todas esas cosas que nosotros venimos discutiendo mucho en este programa, que es como el capitalismo de plataformas, y bueno, algoritmos, ¿no? Digamos, si TED tendría también algún rol en eso, ¿no? Como en dar ciertos marcos, ¿no? De referencia en este sentido, que también se ven mucho a nivel, en otros entornos, digamos así, como de política, ¿no? Sí, a ver, en términos de lo primero que decís, en términos de la relación con los estudiantes, hicimos uno de los últimos cursos que se hizo completamente nuevo, que tiene que ver ser docente en la virtualidad, con qué estrategias, busca de alguna manera poner en escena ese rol docente, transformado, revisitado, desafiado, en estos contextos. Y en términos de lo que planteás de la privacidad de datos, sabemos que es necesario tener, y me parece que es uno de los desafíos grandes que tenemos, tener una visión más amplia de qué tecnología elegimos y qué plataformas, en términos de hacia dónde van esos datos de nuestros estudiantes. Y aquí retomo un trabajo muy fuerte que hicimos en el 2013, cuando estaba en pleno auge el diseño de los cursos masivos abiertos en línea, los MOOC o los MOOC, en términos de qué queríamos desde CITEP, para, leíamos todo el tiempo sobre estos cursos, yo en el 2009 había participado del primer curso de George Cynos y Stephen Downs, sobre conectivismo, que era un MOOC, decía él, un MOOC en red, en comunidad, abierto, flexible, realmente, y la sigla MOOC aparece como intercambio de las personas que estaban haciendo ese curso en ese momento, y decían, bueno, esto no es un curso, le decían Stephen Downs, esto no es un curso, esto es algo abierto, ok, es abierto, ok, es masivo, es un curso, ok, pongámosle MOOC, y ahí surge la sigla, y en el 2013 se redefine esa sigla con plataformas como Coursera, Miri, Adax, bueno. Y ahí sí hicimos y lideré un proceso muy fuerte en CITEP de lectura y de lectura crítica en relación a esa tendencia que cambiaba constantemente y todos los días, y diseñamos en CITEP, yo como líder del proyecto, el primer curso masivo y en línea, y no elegimos ni Coursera, ni Miri, Adax, ni Edex, ni una que en ese momento estaba. Dijimos, si la Universidad de Buenos Aires quiere hacer un curso masivo, abierto y en línea, ¿qué haría? Y nos embarcamos en algo complejo, que era pensar en una plataforma, programarla, que fue armada en trupa, que nos costó un montón, que nos dio muchos dolores de cabeza, porque no queríamos, decíamos, ¿cuál es el sentido de usar una plataforma que ya tiene una matriz pedagógica estricta, rígida, y que va a ofrecer un modelo pedagógico? Y además se queda con los datos de todos nuestros estudiantes y esa investigación sobre cuál es ese comportamiento. Hay aquí, todas las plataformas están estudiando el comportamiento de todos nosotros, ya no necesitan hacernos encuestas como hacían en la década del 80 o del 90, ¿qué te gusta? Ahí la perdimos. Silvia. ¿Yo la perdí o ustedes la escuchan? No, 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 la partimos. ¿Les parece que corte la grabación por el momento? Cualquier cosa. Dale. Dale. Ale, gran parte de...